Esto supongo que solo aparecerá ahí, ¿no? Puesto es a ponerlos en una esquina, ponlos en la esquina donde... Este muera. Acabo de dar cuenta de que he puesto los de los bichos. Así que decía que me estaba saliendo barato. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ya está. 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 Y ya está.